Este jueves 18 de abril, cinco candidatos al Senado de la República por Tabasco participarán en el primer debate que organiza el Instituto Nacional Electoral en la entidad para este cargo de elección popular. En este evento histórico que se realizará por primera vez y será transmitido desde las instalaciones de televisión tabasqueña, los candidatos darán a conocer sus propuestas de trabajo en búsqueda de ganar simpatizantes rumbo a una escaña en la Cámara de Senadores. Los candidatos que participarán en este primer debate son Oscar Cantón Cetina por Morena, José Sabino Herrera Dacduc de la coalición Fuerza y Corazón por México que aglutina a PRI, PAN, PRD, Gerardo Gaudiano Rubirosa por Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Ortiz Zelaya por el Partido del Trabajo, así como Miguel Armando Vélez Miericoncha por el Partido Verde Ecologista de México. Es el primer ejercicio, entonces esperamos que genere por lo menos interés para ver el nivel del debate, la calidad del debate y pues para también sentar un precedente respecto a estos ejercicios. En el Estado no habíamos tenido un ejercicio de esta naturaleza, yo creo que también eso ha generado interés entre la ciudadanía pues para poder conocer estas propuestas de un cargo completamente distinto. Estamos acostumbrados a ver debates entre los candidatos a la presidencia de la República y las candidatas a la presidencia de la República, también a los candidatos a la gubernatura, porque pues esos están normados por ley, están regulados y es obligatorio para los candidatos participar. En esta ocasión es un ejercicio distinto porque es un ejercicio voluntario, es un ejercicio donde la ley no te obliga, pero los candidatos manifiestan su voluntad y su deseo de llegar y exponer y confrontar ideas. Eso es lo que lo distingue y que esperamos que sea un ejercicio de utilidad que nuevamente siente un precedente y que en futuras elecciones podamos ver replicados estos ejercicios, obviamente siempre y cuando se trate de un ejercicio que sea redituable para la ciudadanía, que lo vean, que lo disfruten y que les sirva para tomar una mejor decisión el 2 de junio. En este primer debate que será transmitido a partir de las 21 horas por la señal 46.1 moderado por la periodista Marisol Mateos, los candidatos abordarán los temas democracia, pluralismo y división de poderes, no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres e inseguridad y crimen organizado. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.